¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obsesiva número 1 y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo una nueva review de Safe File en los Sims 4, en donde estaré viendo un Safe File que creo que es bastante popular, pero que no había hecho hasta ahora, que sería Errad Safe. Ok, básicamente, como mucha gente aquí, siguen youtubers de la comunidad Simmer, etcétera, y muchos habían estado recomendando este Safe File, que es bastante viejo, y yo nunca había oído hablar de él, por lo que sí descargarlo, y aquí estamos, voy a hacer una review, vamos a ver algunas construcciones, algunas familias, y al final voy a dar como mi opinión, ya he hecho esto con mucho Safe File, y entonces me dije, ¿por qué no? Como les dije, este Safe File es bastante viejo en el sentido en que no incluye una actualización reciente del juego. El último mundo que renovaron en este Safe File es Evergreen Harbor, y no mucho más, por lo que este es un Safe File que usa menos packs, solamente usa todos los que teníamos hasta vida ecológica, lo cual significa ningún kit, ni ninguno de los packs que han salido en los dos años, lo cual, limitámoslo, ha sido bastante considerable, por lo que miren, ya no es tan pesado. Por lo que efectivamente este Safe File renovó todo el resto de los mundos, los cuales, déjenme decirles, es un montón de mundos que renovar. Como alguien que recientemente solamente hizo un mundo y ya de por sí se fue demorado, hacerlos todos, en serio, es muchísimo. Por lo que básicamente vamos a ver algunas construcciones y voy a hablarles un poco al respecto, nada muy complicado. De manera general, este Safe File es una renovación, pero también añadió familias, entonces, por ejemplo, podemos tener a los Goat aquí, que son como la familia clásica que ves todo el tiempo, pero también añadieron a más Sims y más familias, por ejemplo, los Pancakes. Honestamente, no sé mucho el contexto, pero al parecer Bob Pancakes se divorció de Elvira Pancakes y se volvió a casar con Noelle Pancakes y tuvieron una hija, Isabel. O supongo que esa será la historia, por lo que hay un detalle y, por ejemplo, adapta cosas a las historias. Y, de hecho, es por eso que vamos a ver primero la casa de los mejores amigos, porque básicamente, la historia de sus mejores amigos, por si no la conocían, es básicamente Summer Holiday y Liberty Lee. Están como bastante enamoradas de Travis Scott y como, no sé, es como una especie de trío amoroso. Pero veo que la casa es bastante particular, por lo que en serio me interesa verlo un poquito, a ver qué tal es y qué es lo que está pasando en esta familia. Bueno, entonces básicamente por lo que estoy deduciendo aquí, lo que hizo fue separar este solar que es bastante grande y lo separó en dos para crear dos casas diferentes. Pero honestamente me encanta la idea de que lo separara en dos casitas, los solares 40 por 30 son enormes y da para bastante y me parece bastante tierno. Aunque, honestamente, por más bonita que sea la decoración, me parece que es que miren estas casotas. Ok, no es tan grande, pero admitámoslo que esto para dos, para tres jóvenes adultos que creo que apenas están comenzando sus carreras es enorme. Pero en serio me encanta cómo decoró todo y, ah, estoy muy enamorada de esto. Entonces sí, esa sería, entonces me gusta bastante la idea en general y, la verdad, otra vez me encanta cómo todos estos barrios, cómo tienen, ah, se nota que coinciden en el barrio. Eso siempre es bastante bonito de ver. Y ahora vamos a pasar a un solar comunitario que quería mostrarles porque los veo muy poco en los A-Files. ¿Y a qué me refiero con solar que casi nunca veo? Será el spa. Usualmente no veo muchos spas. Hay gimnasios efectivamente como este, pero los spas son menos comunes, por lo que en serio me interesa ver un poquito cómo hizo el spa. Como pueden ver, algunos solares tienen, tienen aquí rasgos y de hecho algunos hasta tienen, hasta tienen descripciones. Pero no todos. Este lugar, honestamente, supongo que es un spa en el sentido en que tiene varios antes de los requisitos. Por ejemplo, tienes como todo esto para, todo esto para hacer yoga y relajarte. También tienes estos baños. Y pues tienes como todas las actividades, los masajes, el sauna, etc. Pero después abajo tienes como actividades más diversas. Primero también tienes esto de gimnasio, por lo que eso también sirve un gimnasio. También tienes aquí la piscina, pero piscina como para relajarte, no realmente para hacer deporte. Pero también tienes como, por ejemplo, esto de niños, que la verdad coincide bastante bien, no se ve mal. Y como este minibar cafetería. Entonces como me parece que es como algo que tiene todo incluido y me gusta mucho. Y también aquí es como esta cafetería y usó como el modo debug, creo, para crear una zona de espera, para imaginarse como que un bus pasa por aquí o algo así. Y aquí están los autos parqueando. Simplemente me encanta el concepto. Entonces tenía que mostrarles esta solar porque me encantó. Entonces el próximo mundo que vamos a ver será Sanashu, ¿no? Principalmente porque es un mundo que usualmente nunca veo. Y como podemos ver, no vemos muchos cambios así en el exterior porque creo que la persona no hizo todos los barrios. Ok, entonces aquí estamos. Elegí un apartamento pequeño que efectivamente este es un apartamento que cambió porque es el apartamento que usualmente tienes como aquí de base con las ratas y con el cuerpo y eso. Por lo que, bueno, claramente podemos apreciar una gran diferencia al respecto. A mí usualmente me gusta Harju sobre todo este apartamento medio mal. Bueno, ahora, antes no lo hacía eso, pero ahora sí. Y entonces me parece bastante tierno. Esto es para una familia de cuatro, por lo que, oh my god, estarán demasiado apretados. Básicamente aquí tienes al bebé, como puedes ver por la presencia del bebé. Después aquí está la habitación de los padres que simplemente me gusta un montón como se ve. Otra vez creo que te es como el problema de que, bueno, el problema de que en teoría las personas que están aquí no tienen tanto dinero, pero aún así este lugar se ve increíble. Bueno, esta es la habitación de la niña o el niño. No verifiqué géneros, pero bueno, un niño claramente vive aquí y me encanta, me encanta. Se ve su, como logra que se vea todo bastante lleno y me encanta. Y aquí tienes como la salita en donde ven cosas. Aquí tienes el baño que, oh my god, será un caos cuando, será un caos cuando todo el mundo ya le ha crecido para usar esto por la mañana. Y después también tienes aquí como, aquí esta pequeña cocina que está bastante bien distribuida. Bueno, más o menos bien distribuida. No sé si, no sé si aquí hubiéramos podido poner otras cosas, pero se ve bonita. Y otra vez supremamente bien decorada. Me encanta, esto se ve genial. Me encanta que lo que hizo con esto. Creo que voy a copiar esto de alguna construcción después. Y sí, este sería un apartamento que me parece precioso. Ahora vamos a ver otra cosa. Entonces un mundo que me quería ver era del Sol Valley. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que el estilo que vi en estas construcciones de llenar absolutamente todo con... Bueno, ya saben, llenar absolutamente todo con cosas y de que sea súper rico, incluso si los simpos son ricos. Finciría bastante con este mundo, pero por lo que veo no lo tocó demasiado. Quiero decir, puedo ver algunas diferencias. Por ejemplo, Vanessa Young tiene como un pequeño cambio de estilo. El peinado, por ejemplo, es diferente y también Judith Ward parece tener un estilo de estilo diferente. Pero no veo mucha diferencia en las construcciones. Es decir, no veo ninguna. Por lo que a lo mejor tampoco cambió eso específicamente. No me parece que haya nada diferente. No sé si ustedes lo que pensarán, pero no me parece. Y Orange Baby Moon también es un adolescente cuando en realidad en el juego debería ser un niño. Por lo que cambió un poquito eso. Pero no veo nada más allá de ese hecho. Por lo que creo que este mundo dejó algo sin tocar. Lo cual es algo excepcionante. ¿Para qué? Pero bueno. Entonces vamos a ver si hay algo que cambió. Y efectivamente tenemos una casa que cambió. Y esta solamente es una casa que no está habitada. Y podemos ver que cambió algo. Por lo que tenemos a la familia Goode. Que no tengo ni idea de la relación que tienen entre ellos. Pero voy a ver la construcción igual. Oh, antes. Antes de que lo haga. Básicamente ese save file es haciendo una review. Porque mucha gente lo recomienda como para jugar. Como dije antes. Pero no como para jugar con los personajes. Sino como para instalar tus sims y jugar en este save file. Y eso es lo que me interesó. Porque muchos save files no incluyen cosas con las que puedas crear tu sim. Y jugar en el save file. Sino que tienen como todas las cosas llenas. Y todo lleno. Y no puedes instalar a tu sim. Por lo que me interesa ver como un save file que no funcionara así. Y ese es el tipo de save file. Por lo que me interesaba saberlo un poquito. Ok. Entonces ahora sí vamos a ver la construcción. Que se ve bastante rara aquí. Pero creo que es parte de la intención. Aquí podemos ver que obviamente tienen magia. Como iba a decir por el mundo en el que están. Y en serio me encanta como la decoración. Esto se ve mucho menos lleno. Entonces a lo mejor es como un progreso que tuvimos. Entre la versión. Entre lo que hacía con los juegos bases. Y lo que está haciendo con estos. Y honestamente mi parte favorita de esta casa es el exterior. Que simplemente me parece muy bonito los detalles. No estoy muy segura de cómo logró hacer esto. Pero me gusta. Ah ok. Es depuración. Ya me decía que eso no podía hacerlo ella misma. Sin ningún mod. Y aquí es como un lugar para sentarse y hablar. Y entonces yo supongo que son una pareja. Ya que es realmente un dormitorio. Por lo que es una familia que de un esposo y una esposa supongo. Y se ve bastante bien. Aunque también hay otra cama aquí. Por lo que a lo mejor sí que no están relacionados. Y uno a lo mejor es el hijo o la hija. No estoy muy segura de los detalles. Porque la familia no tenía descripción. Pero todo es posible. Y aquí pueden practicar magia. Lo cual me parece genial. Y no parece estar. Y aquí los muros no parecen estar decorados. Lo cual es una lástima. Pero también esta idea de las ventanas. Si es algo abandonado. Me gusta bastante. Por lo que gran toque. Ok. Entonces básicamente leí la descripción de la página de Tumblr. En donde descargué este save file. Que dejaré en la descripción. Si quieren descargarlo. Y básicamente lo que pasa. Es que la persona renovó totalmente Willow Creek. O así dice Spring y Newcrest. Como pudimos ver estos mundos. Sí que están 100% renovados. Totalmente como todo. Todo, todo está renovado. Pero después fueron actualizando las cosas. Y hasta llegar a Evergreen Harbor. Pero no actualizaron todo. Los únicos mundos que están totalmente actualizados. Son estos cuatro. Por lo que para finalizar el save file. Voy a ver Magnolia Promenade. Perdón por la confusión. Pero es que vi el save file un poquito antes. Y todo parecía un nuevo. Más o menos. Por lo que dije que todo era nuevo. Cuando en realidad hay algunas cosas que no son nuevas. Pero en su mayoría es nuevo. Por lo que lo que voy a ver será este solar. Que es el más grande. Y parece ser una cafetería. Pero nos dividió como dos solares diferentes. Por lo que me interesa ver esa estructura. Ok. Entonces. Básicamente son lo que. Lo que parece ser tiendas gemelas. Digo gemelas. Porque siguen como. Una misma estructura. Salvo que tienen dos diferentes enfoques. Esta parece ser una biblioteca. Lo cual me encanta. Porque no tenemos muchas bibliotecas en el juego. Entonces venden libros. Como. Parece ser una biblioteca. Tienen un montón de cajas. Por lo que supongo que es que es como el rincón. Que aún tienen que cambiar. O a lo que sea. No parece como coincidir mucho con el estilo. Más bien clásico. O de bibliotecas que tiene esto. Y aquí es como un área medio infantil. Y adolescente. No sé. Parece una vez la bastante interesante. Que me gusta. Pero sigue como norma de biblioteca. Y después. Esto parece ser más bien. Una especie de cafetería. Y aquí es elegante. En comparación. Con lo medio moderno. Elegante. Que tiene esto. Lo cual me gusta bastante. Y la verdad. Todo este arte. Se ve bastante bonito. Admitamos. Lo magnó la promedio. Y no es el barrio más popular. Por eso quería. Ver lo que había hecho. Porque si es de los barros. Que remodeló al 100% el creador. Y bueno. Con eso estamos acabando. Las reviews de Safe File. Ya sé que está algo corta. Pero he estado manteniendo los videos cortos. Porque no quiero. Porque no quería que esto se volviera muy largo. Y me gusta mostrar los principios de un Safe File. Pero si les gusta lo que ven. Pueden descargarlo. Y ese es como el objetivo. Porque hago estos videos. Ahora. Si tienen Safe File. Que solamente es en el juego base. Que quieran recomendarme. A lo preferiría un montón. Ahora que el juego base. Está disponible para todo el mundo. Quiero hacer como algunas cosas. Solamente juego base. Pero es bastante difícil encontrarlos. Por lo que miren. Aquí estoy intentando. Espero que si les haya gustado. Si ya han jugado en este Safe File antes. O si lo jugaron después. O lo que sea. Dejen en los comentarios. Lo que ustedes opinaron. Honestamente. A mí me parece que. Es un buen Safe File. Solamente que. No creo que está tanto. A mi estilo. Pero me gustó. Solamente como era. Y sí que lo recomendaría. Sobre todo. Los cuatro mundos. Pero después. El resto. Sí que no están muy completos. Y en el canal. Hemos mostrado. Safe File. Están más completos. Que usan como el mismo número. De expansiones. Por lo que no comprendo. Por qué a tanta gente. Le gusta este Safe File. Cuando también hay unos. Que me parecen mejores a mí. Aunque este no es que esté malo. Pero bueno. Esta es tan solo mi opinión. Como les dije a ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. Otra vez. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Adiós.